¡Ahí estamos en clases! ¡Un momento! ¡Gracias! ¡Ahí estás en uno, dos, más tres! ¡Ahí está en uno! ¡No! ¡No! ¡Ahí! ¡Ahí sí! ¡Eh! ¡Es hermoso el día! ¡Ahí está en uno! ¡Ahí está en uno! ¡Oh, no! ¡Ahí está en uno! ¡Cudo haber sido! ¡Cudo haber sido! ¡Cudo haber sido! ¡Ah! ¡Ah!